¡Suscríbete al canal! Cato, querido, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo está la Argentina hoy, en plena pandemia, a nivel de infraestructura? Bueno, me parece que en general todos somos conscientes de lo que falta y de lo que hay que hacer en materia de infraestructura para llegar con el agua y con servicios básicos a muchísimas localidades de nuestro país. Hay la necesidad de fortalecer el sistema sanitario y la red de hospitales, obras que en estos 90 días de pandemia nosotros venimos acelerando, pero que probablemente la salida de la pandemia, de esta emergencia, nos obliga a focalizar todos los esfuerzos para poder cumplir lo más rápido posible con respuestas que necesitan muchos de nuestros barrios y mucha de nuestra gente. Cato, te pregunto de corazón, porque son políticos, hay que ver, por momento no sé, ¿cómo ves la oposición al ver hoy en Argentina? Se parece que hay dirigentes de la oposición que están trabajando, digamos, con responsabilidad, que tienen responsabilidad de gestión y que acompañan este momento de la Argentina y las prioridades que viene pizando el gobierno, pero no hay duda de que también hay sectores de la política que aprovechan, que manipulan, que actúan con mucha mezquindad, que de alguna manera están tratando de lograr más división y más angustia sobre un escenario de mucha preocupación que tiene la gente por lo que está pasando. Gabriel, te saco de la pandemia y te pregunto, en este contexto de Argentina, el ministerio que te tocó y el lugar que te tocó, sacando la pandemia, ¿es lo que esperabas o se te complicó más de lo que piensas? No, me parece que tenemos hoy otras prioridades en función de la emergencia, ¿no? Hablamos pensado en una hoja de ruta, en llevar adelante distintos planes, distintas prioridades vinculadas a la obra pública, a las rutas, a los caminos, a las viviendas, y no hay duda de que esta emergencia nos modificó mucho esas prioridades, nos obligó a dedicarnos a construir hospitales, a sumar camas, a fortalecer toda la red de cuidado del gobierno nacional con todas las provincias para enfrentar esta pandemia, y por supuesto que entender también que hay una Argentina que hoy va funcionando como a dos velocidades muy distintas, por un lado el área metropolitana, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, que tiene claramente una realidad vinculada a la pandemia, y otro el interior del país, provincias enteras que claramente ya se han normalizado, que tienen actividades económicas reanudadas y que reactivadas y que están funcionando a pleno. Entonces tenemos que estar desde el Ministerio actuando en esos dos frentes, por un lado ver qué medidas, qué acciones podemos seguir llevando adelante para fortalecer la red sanitaria, y al mismo tiempo en el interior del país cómo vamos reactivando la obra pública como herramienta y como palaca de esta reactivación. Te lo he dicho públicamente muchas veces, son las dos últimas que tengo, en las que molesto más, agradecíte mucho la nota. Te lo dije varias veces públicamente, pero lo vuelvo a repetir. Sos para mí una de las mejores muñecas políticas que tiene Alberto hoy, y lo eras como intendente también desde antes, te lo dije mucho antes de que fueras ministro. Así que te pregunto, te toca ir hoy a sentarte con los bonistas de la deuda. ¿Qué es lo primero que planteás? Me parece que lo que está planteando el ministro Guzmán es muy claro, ¿no? Y es muy firme que vamos a cumplir con nuestras obligaciones en la medida de nuestras posibilidades. Y las posibilidades, y es muy claro el ministro, están dadas por prioridades que hoy tiene este gobierno y que tiene que ver con reactivar la economía, recuperar las pequeñas de la empresa, apoyar a las industrias y fundamentalmente garantizar un ingreso a cientos de miles de argentinos que están pasando mal y recién allí, en función de poder cumplir estos objetivos, es que nosotros podemos ir ordenando y cumpliendo nuestras obligaciones. Me parece que es muy clara la posición del gobierno en tanto poder plantear que la emergencia de la pandemia a todos nos obliga a redefinir y a mirar hacia adelante con otra perspectiva. Y en esta perspectiva me parece que tenemos que también entender que ese endeudamiento, ese salvaje endeudamiento al que nos comprometió el gobierno de Macri, nosotros hoy no tenemos ninguna posibilidad de afrontarlo, mucho menos en el marco de esta emergencia y mucho menos con una economía en recesión como la que tenemos. Si te envío dos líneas sobre ese sentido, ¿me la puede dar? Me parece que está claro que así hay un grupo económico, una empresa que traicionó sus intereses más propios, que defraudó a cientos de trabajadores, que estafó a productores enteros de la región, y que además, por lo que se va haciendo público, cometió muchos ilícitos en los compromisos que fue adquiriendo con los créditos y con la banca pública. O sea, por eso el gobierno tiene muy claro allí el objetivo, el objetivo es que esa empresa se vuelva a reabrir, que esa empresa vuelva a trabajar, que esa empresa vuelva a tener ese vínculo con los productores, y que esa empresa tenga capitales nacionales y pueda ser una referente importante para todo ese sector. Bueno, Gabriel, ¿el momento se preguntó lo que quieras decir para cerrar? No, que me parece que es un momento en la Argentina donde todos tenemos que estar de alguna manera orgullosos con lo que logramos, sabemos que hay cansados, sabemos que hay angustia, que hay preocupación, pero también es cuestión de ver lo que está pasando en otros países para entender la gravedad y lo delicado del momento. Y lo hemos hecho bien, los argentinos hemos tomado decisiones correctas, si el gobierno ha tomado decisiones correctas, y ahora hay que cuidar con mucha responsabilidad todo ese esfuerzo que te he dicho durante estas semanas, en la medida que salgamos fuertes de esta crisis sanitaria, de esta pandemia, vamos a salir rápido y vamos a poder activar rápido la economía. Perfecto, Gabriel, te agradezco un montón la nota, es un placer como siempre, sabés que te queremos mucho, y ¿sabés qué? Te lo quiero decir públicamente, es un honor tener a gente con tu valentía en estos momentos, porque la Argentina, sin tipos como vos, sería otra cosa, y estoy tranquilo porque están ahí. Abrazo fuerte. Abrazo muy grande, y sigan ustedes trabajando como lo vienen haciendo en la discusión y en la comunicación social, porque necesitamos realmente explicar mucho y consolidar mucho la opinión pública para defender los intereses y los valores que tenemos que defender. Y si nos viene en 2021 complicado, porque más allá de la pandemia también hay elecciones, y van a usar todas las herramientas, ya lo sabés, ¿no? Totalmente, totalmente, por eso hay que estar, me parece, preparados, por eso hay que lograr que los argentinos estén informados, por eso las radios como la de ustedes, los programas como la de ustedes son importantes, porque tienen esa capilaridad y esa legitimidad social, necesitamos hoy explicar mucho lo que está pasando para que no sean, bueno, las mismas voces siempre las que construyan un sentido común que no tienen nada que ver con la realidad que nosotros vemos todos los días en la calle. Te agradezco el nombre de este equipo que está pasando por momentos difíciles, como todo el mundo, que nos des eso con la hora de adentro, porque a veces se nos hace cuesta río, pero tener que ahí siempre es un buen paro. Gracias por estar, de verdad. Abrazo muy grande. Abrazo muy grande.